Estamos de vuelta con las informaciones y el expresidente Hipólito Mejía reiteró hoy su posición de que en el país los militares y policías ejerzan el derecho al voto, esto por considerar que somos de los pocos países de América Latina donde se vulnera ese derecho. Pasamos con nuestro compañero Siris Mora, quien está desde el sector La Feria del Distrito Nacional con más detalles. Adelante, Siris, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y el ex primer mandatario de la nación, Hipólito Mejía, mantuvo hoy su posición de que es un derecho que tienen tanto los policías y militares de ejercer el sufragio, pero además dijo que la gran mayoría de dictaduras no han sido de militares, sino de civiles. Yo estoy convencido que ya las condiciones están dadas para que, como en muchos países de América Latina y en el mundo, los policías y los militares puedan votar. Son ciudadanos que tienen, debieran tener el derecho constitucional y esa ley yo pienso que hay que pasarla. Hipólito Mejía dijo esperar además en que este próximo 27 de febrero se cumpla con la ley orgánica de las Fuerzas Armadas sobre reducción de oficiales. En tanto que el general retirado Juan Tomás Taveras se mostró de acuerdo con el planteamiento del ex presidente Mejía, sin embargo, algunos ciudadanos tienen opiniones encontradas sobre el tema. El impedimento al voto para militares y policías en la República Dominicana hace tiempo que dejó de tener razón y justificación. Si aceptan que voten pueden ser presidentes, entonces imagínate, volvemos atrás. Sería bueno que los militares también voten porque ellos son dominicanos. Sobre las expectativas de la rendición de cuentas que ofrecerá mañana el presidente Danilo Medina, Hipólito Mejía dijo esperar mejor el mismo, ya que con el PLD es difícil de predecir lo que dirán. De mi parte es todo lo que tengo, la retorno a los estudios. Ya escucharon ustedes al ex presidente Hipólito Mejía, gracias Osiris Mora. En tanto, la Junta Central Electoral pues rechazó prestar a la Comisión Organizadora de la Convención del Partido Revolucionario Moderno los escáneres de mesa para transmitir los votos de los comicios internos pautados para el próximo día 18 de marzo. En tanto que Tony Raful, presidente de la Comisión Nacional Organizadora, dijo que tienen todo listo para que más de 500 mil militantes de esa organización política voten el 18 de marzo. Muy bien, se está cumpliendo todo el cronograma que habíamos establecido. Se superaron algunas pequeñas dificultades que tuvimos en un momento determinado. Y ahora estamos ya rumbo al día 18 cumpliendo todas las metas que nos propusimos. Raful manifestó además que la convención será diáfana y transparente, ya que la misma representará el destino del PRM con miras hacia las elecciones del año 2020. Juristas y exmiembros de la Junta Central Electoral aclaran que la Constitución no establece que el Tribunal Constitucional y el Organismo de Elecciones deben estar ubicados en el Distrito Nacional. Nuestra compañera Mayra Ogando tiene los detalles de esta información y por qué. Para el jurista Emanuel Esquea Guerrero y el exmiembro de la Junta Central Electoral Salvador Ramos, el problema de territorio del Organismo de Elecciones y el Tribunal Constitucional se resuelven modificando sus leyes orgánicas. Algunos pudieran pensar que entonces la Junta Central Electoral y el Tribunal Constitucional deben estar en el Distrito porque son parte del gobierno. Pero resulta que la misma Constitución de la República en su artículo cuarto dice que el gobierno se divide en tres poderes, el poder legislativo, ejecutivo y el poder judicial. Y resulta que la Junta Central Electoral y el Tribunal Constitucional no son parte de esos tres poderes. Porque hacer una reforma constitucional para mudar dos instituciones a la sede del Distrito Nacional no tiene como mucho peso jurídico. Cuando esas disposiciones están contenidas en una ley adjetiva. De acuerdo a la ley 163-01 que dio origen a la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional queda separado de esta por la avenida Gregorio Luperón, lo que deja entonces al TC y a la Junta Central del lado del municipio Santo Domingo Oeste. Puede estar en la frontera, en Dajabón, en Higüey, puede estar en Santiago o donde sea. Esos son argumentos, son percataminutas en ese sentido y es una ofensa al municipio Santo Domingo Oeste. En una carta a Esquea Guerrero y de su lado el alcalde Peña resaltan que el cambio de territorio no incide en el papel que les toca jugar a estas instituciones. De acuerdo a algunos sectores, buscar modificar la Constitución Dominicana bajo esos argumentos no obedece a la realidad sino a otras intenciones. En Santo Domingo, República Dominicana, Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, rechazó la posición de la Fundación Institucionalidad y Justicia, en el sentido de que el presidente Danilo Medina lo que debe hacer en día de mañana es un relanzamiento de su gobierno. El presidente ha sido una buena función como gobierno, el gobierno ha sido bueno, un gobierno que ha trabajado correctamente, además se nota en la ciudad, se ven las grandes inversiones que este gobierno ha hecho. Y mañana yo creo que ese discurso estará contenido de una explicación a la población respecto a cómo se han usado los fondos que el Estado ha manejado en este último año. Maldonado asegura, el gobierno de Medina ha realizado grandes inversiones en casi todos los sectores, por lo que considera como válida la confirmación del gabinete gubernamental. Ahora nos vamos hasta Nueva York, un activista dominicano se perfila como el primer criollo en ocupar la alcaldía de la ciudad de Patterson, específicamente en New Jersey, según la más reciente medicio. Manuel Ruiz con los detalles de esta importante información. Adelante, buenas tardes Manuel. Saludos, muy buenas tardes. La ciudad de Patterson, donde residen unos 35 mil dominicanos, se prepara para la celebración de elecciones el 8 de mayo, donde se elegirá un nuevo alcalde. Hay ocho candidatos, cinco afroamericanos, un anglosajón y dos de origen dominicanos. El reconocido activista dominicano, Pedro Rodríguez, se proyecta puntero, según la más reciente medición, por lo que sus seguidores se han concentrado en el día de hoy en su comando de campaña para celebrar los resultados dados a conocer. Que vamos a legalizar los basemans y los áticos, que vamos a erradicar la corrupción en la ciudad de Patterson, ha resonado en el corazón de los patersonianos y por eso nos están dando un gran apoyo. Estamos un 100% positivo de que él va a ser el próximo ganador de aquí de Patterson. Y va a ser un placer y un orgullo de estar del lado de él, porque él es quien va a salir. Pedro Martínez, de origen dominicano, se proyecta de manera muy positiva para convertirse en el primer dominicano que llegue a la alcaldía de la ciudad de Patterson, de continuar esta tendencia. Estoy transmitiendo directamente desde la ciudad de Patterson. Manuel Ruiz, ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias. Gracias, Manuel Ruiz. Ojalá este dominicano salga electo allí en Patterson. Amigos, y hoy en las principales informaciones internacionales siguen desaparecidos tres italianos en México por lo que fueron apresados los policías involucrados en el hecho. Anabel de la Rosa con esta y otras informaciones del mundo. Buenas tardes, Anabel. Buenas tardes, Rafaelina. Este caso está muy oscuro. Las autoridades no dan con el paradero de estos tres italianos. Lo peor que la policía está involucrada también. Así mismo es. Muy buenas tardes para todos. Estos agentes policiales fueron apresados en México por la desaparición en el estado de Jalisco de tres italianos a quienes detuvieron y entregaron a criminales, según indicó la fiscalía local. Cuatro policías, entre ellos una mujer, fueron detenidos en México, acusados de la desaparición en el estado de Jalisco de los tres italianos a quienes detuvieron y entregaron a criminales, según anunció este fin de semana la fiscalía mexicana. Los policías confesaron que los vendieron a la delincuencia organizada en Tecalitlán y se desconoce a qué grupo criminal. Rafael Russo, de 60 años de edad, su hijo Antonio Russo, de 25, así como su sobrino Vicenzo Simino, de 29 años, fueron vistos por última vez el 31 de enero en ese lugar. En Reino Unido, una fuerte explosión en un edificio de Leicester dejó como saldo cuatro fallecidos y cuatro personas hospitalizadas, mientras las autoridades descartan un posible vínculo con el terrorismo y continúan buscando posibles víctimas. Un tornado azotó la parte central del estado de Kentucky en Estados Unidos, destruyendo casas y volteando vehículos. Este fin de semana, las severas inclemencias del tiempo dejaron al menos cinco muertos en el país. Pasamos a Roma, que se cubrió de nieve este lunes para sorpresa de los vecinos y visitantes de la ciudad milenaria, donde incluso se reportaron cierres de escuelas. La capital de Italia tiene un clima mediterráneo cálido, con temperaturas promedio en los meses de invierno de alrededor de ocho grados, lo que hace que las nevadas sean muy raras. La última vez que se registró una caída de nieve en el lugar fue en enero de 2012. Y ayer, durante el rezo del Angelus en la plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco llamó a un cese inmediato de la violencia en Siria para permitir el acceso de alimentos y medicinas, especialmente en Guta Oriental, donde más de 500 civiles murieron en una semana de bombardeos del régimen. Francisco hace este llamamiento un día después de que la Organización de las Naciones Unidas acordara una tregua inmediata de 30 días. La resolución excluye la lucha contra los yihadistas. Pese a la resolución de la ONU del sábado, que exige una tregua de 30 días, los bombardeos no han cesado próximo a Damasco, donde permanecen atrapados 400 mil civiles. Rafaelina, muy lamentable la información de que todavía siguen los bombardeos a pesar de esta medida de la ONU. Ojalá que escuchen el llamado, este mensaje de paz que hace el Papa a los yihadistas. Bueno, lamentable. Gracias, Anabel de la Rosa. Esas fueron las internacionales de este lunes. Al regresar les contamos por qué bloquearon la carretera que conduce al vertedero de Duquesa. Y la central termoeléctrica de Punta Catalina presenta avances en un 89%. Detalles luego de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!